Mi nombre es Marielis Colmenares, soy psicóloga, mi emprendimiento es PsicoEscape, un poco para dar una mirada distinta a lo que es la psicología desde el ámbito organizacional, basada en la psicología positiva. Y bueno, vamos a estar participando en lo que es la Semana del Emprendedor Rosarino 2017 y allí en el marco de esta actividad vamos a estar desarrollando una megaactividad al aire libre que se llama Yoga de la Risa. Los espero. ¡Gracias!